Gracias, gracias Diego. Algo de moléculas va a haber, lamento decirles. Voy a tomar un poco también lo que nos estaba contando Karina y seguir en esa misma línea. La idea de la charla de hoy es contarles un poco las últimas cosas que estamos pensando, o por lo menos que se están moviendo en el ámbito científico sobre cómo se forma la materia orgánica del suelo. Cuál ha sido su evolución, creo que más o menos lo dominan. Pero sobre todo algunas ideas de cómo ustedes con algunas simples movidas del timón pueden hacer algunos cambios, espero, en estos ecosistemas. Bueno, la hoja de ruta, digamos, lo que vamos a ver hoy es vamos a ver rápidamente la importancia de la materia orgánica del suelo. Ustedes eso ya lo conocen, ya lo mencionaron, están en un congreso donde se habla mucho de eso, un simposio. Vamos a ver los cambios que también hemos tenido en los sistemas agrícolas, algo que calculo que muchos ya conocen. Y les voy a contar un poco de los nuevos paradigmas, los nuevos modelos, cómo estamos mirando con nuevas herramientas o con nuevas tecnologías, cómo funciona la materia orgánica del suelo. Qué cosas nuevas podemos entender de esa caja negra que está ahí abajo. Y algunas ideas del manejo de esa caja. Entonces, la importancia, creo que más o menos ustedes tienen claro por qué es importante tener materia orgánica del suelo. Ya lo dijo Karina, lo dicen por todos lados, no me voy a detener en eso. Lo único que les quería decir es esta cuestión de reserva de energía, que es algo que capaz que no escuchan mucho. La materia orgánica del suelo es una reserva muy importante de energía. Piensen que ahí abajo, además de haber nutrientes, además de haber estructura, hay mucha energía. energía, que eso de alguna manera mueve un montón de cosas. Los ecosistemas se mueven por energía, ustedes lo saben, por energía del sol. Y ahí abajo, en un suelo más o menos, puede haber 10 o 15 años de cosechas guardadas. Esa energía guardada ahí abajo, de cultivos, de productividad primaria guardada, que de alguna manera puede mover cosas que queremos en el ecosistema. Entonces, ¿qué pasó con la materia orgánica del suelo? Tenemos muchos trabajos nosotros, Roberto Alba, que anda por ahí, Morón. Un montón de trabajos de larga duración que muestran que la materia orgánica del suelo cae en planteos agrícolas, eso todos ustedes lo saben. Las implicancias de eso son claras. Eso pasa acá y pasa en todos lados del mundo. Nosotros tenemos experimentos en distintos usos, forestaciones, pasturas, sembradas. Bueno, la historia depende un poco, pero básicamente cuando hacemos cultivos, ya sea de árboles, de plantas, de granos, en general la materia orgánica del suelo baja. Entonces, eso ya lo saben, en la agricultura, en la región, estamos hablando de entre 20 a 40% de pérdidas. Pero la pregunta que nos hicimos en algún momento fue, ¿por qué disminuye? ¿Por qué se dan esas pérdidas? Y entonces, ahí probablemente todos ustedes tienen esa idea de un aumento en las salidas, en la respiración del sistema, principalmente en un momento por laboreo, y ahora no sabemos muy bien por qué está pasando eso. Entonces, ahí entran algunas cosas nuevas que estamos haciendo con isótopos estables. Y acá entran las moléculas, Diego. Los isótopos de carbono 13 es una molécula igual al carbono 12, que es el común, pero un poquito más gordita, digamos, con un neutrón más. Eso nos permite que cuando nosotros marcamos un cultivo con carbono 13, después podemos seguir esa molécula en el resto del sistema. Si va al suelo, si va a la planta, si se respira. La seguimos. Es un trazador. Entonces, con eso, haciendo experimentos de ese tipo, nos preguntamos esta pregunta. ¿Cuándo disminuye la materia orgánica del suelo? ¿Qué es? ¿Por un aumento, una disminución, perdón, en las entradas, la flecha amarilla? ¿O es porque está saliendo más carbono de ese sistema? Hasta hace poco, tal vez, ustedes pensaban que era la respiración, las salidas clásicas eran un aumento por descomposición, por laboreo, que se oxigenaba el suelo, se respiraba. Lo que hacíamos era aumentar la descomposición de la materia orgánica. Sin embargo, todos nuestros experimentos muestran algo distinto. Que, en realidad, no importa tanto las salidas por descomposición, sino lo que está haciendo disminuir esa caja, son una disminución en las entradas. Por eso es que, cuando dejamos de laborear, que era la principal pérdida oxidativa, tal vez, no es que vemos aumentos muy grandes en la materia orgánica del suelo. Eso cambia en distintos lados del mundo, pero no hay una cosa que volvemos al sistema original en materia orgánica. ¿Por qué es eso? Lo que pensamos o lo que nos muestran estos estudios con isótopos es que, en realidad, lo que no estamos haciendo es dándole de comer al suelo. Estaba esa visión clásica y historia de que el suelo había que dejarlo descansar. Déjenlo un año, un cultivo, después lo dejamos descansar. Sin embargo, estamos viendo que, en ese momento en donde uno apaga el sistema, no es lo bueno del sistema. El sistema del suelo precisa estar comiendo todo el tiempo. Según el lema, es nutrir a los suelos. Los isótopos muestran eso mismo, que lo que hace falta es darle de comer, es hacer que entre carbón al suelo. El problema es pensar qué le gusta comer al suelo, qué le tenemos que dar al suelo para que coma. Y ahí viene otro cambio de paradigma importante. Tal vez ustedes pensaban, o muchas veces enseña, de que la materia orgánica del suelo es este humus complejo, esto algo recalcitrante, que a los microorganismos les cuesta mucho descomponer. Entonces, siempre pensábamos, si le damos de comer algo complejo, algo con una alta relación carbón-mitrógeno, algo duro, entonces los microorganismos no lo van a comer y vamos a aumentar la materia orgánica del suelo. Sin embargo, hay muchas evidencias que muestran que eso no es cierto. Y las nuevas técnicas de visión in situ de la materia orgánica y el uso de trazadores, como les conté, nos están mostrando un modelo totalmente distinto. El modelo esponja, el modelo de Bob Esponja, que lo llamamos nosotros. Que el suelo en realidad no es una cosa homogénea, tiene dos partes principales. Esta pom, que está en amarillo por ahí, la maom. Y la pom sí es esa materia orgánica, que es restos de cosas en descomposición que los bichitos todavía no se comieron. Pero la caja grande es la maom. Y esa caja no es materia orgánica recalcitrante, difícil de descomponer. Esa caja es el modelo esponja. Es una esponja. El suelo es una esponja que absorbe materia orgánica. Pero la materia orgánica que absorbe son moléculas fácilmente descomponibles. Son enzimas. Por eso tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja. ¿Por qué la materia orgánica del suelo tiene relaciones carbono-nitrógeno de 6, 7, 10? Eso cualquier microorganismo se lo come en dos segundos. ¿Qué es lo que pasa? Está dentro de esa esponja, protegida. Para sacarla de ahí adentro, tenemos que aplicar energía. Los bichitos, los microorganismos del suelo tienen, los descomponentes, tienen que aplicar energía para poder sacarla. Obviamente como una esponja, cuando uno le pone un poco de presión, libera lo que está en los bordes. Si está llena de agua. Si está llena de carbono o de materia orgánica, saca algo. Pero si ya está la esponja medio vacía, por más que uno aprete, es más difícil de sacarle la materia orgánica. Es más difícil de sacarle los nutrientes a ese suelo. Entonces es un modelo distinto al anterior. En donde en realidad la materia orgánica que nos interesa, esa maón, que es materia orgánica asociada a los minerales, es la más importante. Y es la que tenemos, de alguna manera, que darle de comer al suelo. No la que pensábamos antes. Otra cosa importante que aparece es que los descomponedores tienen un rol muy importante en llenar esa esponja. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica se forma ahí. Son básicamente microorganismos muertos. Exoenzimas que liberan esos microorganismos. Son moléculas relativamente simples. Que antes las extraíamos y las mirábamos y eran complejas porque las estábamos sacando de su lugar. Ahora cuando las miramos en su lugar, entendemos que son moléculas distintas. Son simples que están protegidas físicamente. Por esa esponja. No químicamente. Entonces con estas cosas en la cabeza, ahí están las dos. La de arriba es la pom. Si ven la arena y los pedazos de fragmentos de vegetales que no se descompusieron. Esa es la recalcitrante que es muy poquita. Y abajo está la otra, la asociada a las arcillas. Con estas cosas, las alternativas para capturar materia orgánica pueden ser un poco distintas a las que veníamos pensando antes. Entonces acá hicimos un par de experimentos. Estos experimentos, ahora les voy a contar un poco el grupo de trabajo más adelante, pero están hechos acá en Paisandú. Cerca donde marcamos plantas de maíz y tratamos de seguir el carbono. Tratamos de seguir qué pasa con esos átomos de carbono de las plantas en el ecosistema, en el agroecosistema. En cultivo comerciales como los que manejan ustedes. Lo primero que vimos es que si ven ahí el 100%, podemos tomar 100% y hacer un ejercicio simplemente de 100 kilos de maíz que pasa. Entonces ponemos que el 48 kilos de esos 100 de maíz se van en granos de carbono. O sea que una gran parte de la energía que capturó ese cultivo la estamos llevando. Un 45% van a los residuos adhéroes y solo un 7% pasa a los residuos subterráneos. Son raíces muertas en descomposición. Es una parte pequeña. Eso puede variar un poco, 10, se mueve un poco, pero en general es muy pequeña la producción de raíces. ¿Por qué viene esto? Porque en el nuevo modelito de esponja de la materia orgánica del suelo, estudiamos a ver a dónde iban esos residuos de los cultivos. Y nos encontramos con algunas sorpresas. Solo un 0,6%, o sea 0,6 kilos de los residuos aéreos fueron a la POM. A esa materia orgánica de difícil descomposición. Que nos da nutrientes cuando se descompone, pero es difícil la descomposición. Una porción mucho más grande fue comida por los descomponedores. Que ustedes la ven cuando desaparece eso. Pero ¿qué pasa con ese carbono? ¿Fue al suelo? No. 42 kilos de los 100 que ponemos de un maíz se respiran. Se van del sistema. Solamente un 2%, o sea 2 kilos, 1,9, llegó a esa caja de esa esponja. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces, un kilo de solo 7 kilos que aportan las raíces, de esos 7, un kilo fue a la material aníca POM. Solo 2,7 que se respiraron y 3,3 kilos, miren esos números, 3,3 kilos fueron a la Mahoma. O sea que las raíces están aportando muchísimo más carbono, mucho más carbono que la parte de la energía. Miren la humificación está ahí abajo. Casi 60%, 60% de esas raíces que pusimos, que son muy pocas, terminan generando materia orgánica del suelo. En cambio, menos de un 5% del aéreo que pusimos termina formando. ¿Se entiende eso? Entonces hay un bypass importante en donde eso que ustedes ven descomponerse en superficie, no es carbono que termina en la materia orgánica, es carbono que se está respirando. Eso fue un lenteo muy interesante porque esa materia orgánica del suelo, la esponja, que está ahí abajo, tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja. Entonces tenemos que poner raíces, pero raíces con relaciones carbono-nitrógeno muy bajas van a llenar mucho más esa esponja. Y ahí vienen algunas otras cosas raras que empiezan a aparecer. Y fíjense que las raíces empiezan a aparecer, un jugador muy importante acá. Esto es lo mismo pero para soja. Ahí les mostraba maíz, ahí les muestro soja. Maíz, soja. Si ven, lo que pasa ahora es que la exportación en granos es un poco mejor, dejamos más residuos, pero fíjense de nuevo, el 58%, 58 de los 100 kilos de soja que dejamos, 58 de esos 60 kilos que dejamos en superficie se respiran. Y la humificación de raíces, de nuevo, mucho menos raíces, esto nos dio sorprendentemente bajo, a veces es 7, 5, 10, pero no mucho más del 10%. Los cultivos producen muy pocas raíces y eso obviamente no lo vemos, o lo vemos menos que lo que producen arriba. Y entonces la humificación de las raíces de soja parece ser más alta, 80%, fíjense, más que las de maíz. Sin embargo, claro, son 3 o 4 veces menos en tamaño, pero la humificación por un gramo de raíz es más eficiente básicamente porque es leguminosa. Eso lo pueden leer, si quieren, los métodos más detallados en los artículos que están abajo. ¿Qué les quiero entonces transmitir con esto? Una nueva idea, un nuevo concepto de cómo funciona la materia orgánica que sale de los últimos 10 años de investigación en materia orgánica del suelo o más. Hay un modelo distinto al de recalcitránse, es un modelo de esponja, en donde la materia orgánica está retenida ahí, pero no por ser compleja, es simple, lo que está desprotegida físicamente, por agregados físicamente y por la estructura de arcillas y limos del suelo. Las entradas son mucho más importantes que las salidas en mantener esa caja. Las raíces humifican muchísimo más que la parte aérea y en general los cultivos tienen muy poca raíz y ahí está uno de los grandes problemas. Disminuimos las entradas en nuestros sistemas al suelo. No le estamos dando de comer al suelo lo que le gusta comer, de alguna manera. La relación carbono-nitrógeno de los residuos es clave, pero de las raíces es clave. Porque ese nitrógeno es el que limita la estequiometría de la formación de la materia orgánica del suelo. Si son enzimas, si son microorganismos descompuestos, precisamos nitrógeno para tener carbono ahí. Si no, no vamos a tener nunca el carbono almacenado. Con esto, quiero contarles un poco más allá de estas cuestiones de avance, cómo nos lleva esto a ver el ecosistema. Ustedes cuando fertilizan, calculo la mayoría, piensan en la planta, piensan en el cultivo. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto? Yo preciso 200 kilos. ¿Cuándo se los pongo? ¿Se los doy en la hoja? ¿Se los doy abajo? ¿En qué momento? ¿Qué pasa si pensamos en una visión de todo el ecosistema que ustedes manejan? Porque están manejando de alguna manera ecosistemas. ¿Cuánta materia orgánica preciso yo para tener esos 200 kilos de nitrógeno? En vez de hacernos la pregunta de cuánto nitrógeno, fósforo o cualquier nutriente preciso yo y en qué momento, es pensar qué tamaño de caja preciso yo para tener los 200 kilos de nitrógeno o lo preciso de fósforo o lo que sea, según el rendimiento que yo quiero. Porque esa esponja me lo va a estar dando mucho mejor, en momentos mucho más apropiados. Cuando la planta lo demanda y tenga energía, lo va a sacar de ahí. Si está disponible, si la esponja está llena, si la esponja está vacía, no lo va a sacar. Entonces, estamos pensando en una agricultura de darle de comer en la boca a las plantas. ¿Qué pasa si encima, en vez de eso, pensamos en un sistema, en cuánto materia orgánica, qué tipo de suelo preciso yo. Es una visión, me parece que, capaz que es sutil, pero me parece que conceptualmente es muy distinto. Obviamente yo sé que ustedes piensan en la planta porque es lo que cosechan y ustedes saben producir muchísimo mejor que yo, es lo que saben hacer. Pero tal vez a veces, en sus decisiones diarias, con pequeñitos movimientos del timón, no van a girar 180 grados, pero con pequeños movimientos de ese timón, pueden pensar en, de alguna manera, generar ese banco de nutrientes o de energía en el suelo, que es lo que les va a mover después los rendimientos. Esto está muy de la mano con la intensificación ecológica y sustentable que están todos escuchando por ahí, que es una manera, me parece interesante, de ver las cosas y en eso yo vengo de la teoría ecológica, trabajo en cosas de ecología. Entonces, de alguna manera, entiendo que lo que estamos haciendo con esto es aumentando o capturando esa energía que en muchos momentos nuestros sistemas no están agarrando. Karina decía hoy, parecernos al sistema natural. El sistema natural tiene años de evolución en captar energía. Y nosotros ahora le estamos poniendo, diciéndole que capta energía solo en ciertos momentos. Ustedes saben muy bien, ahora no hay nadie captando energía. Y esa energía podría estar después generando esa materia orgánica, moviendo esas cosas que ustedes quieren. Que después la tienen que subsidiar con plata, la tienen que poner ustedes eso. ¿Qué pasa si hacemos o pensamos en cultivos que aprovechen esa energía y nos devuelvan esa materia orgánica que nos da esos servicios del ecosistema que perdimos? Y ahí entro en ese concepto, que no sé si lo han escuchado, de servicios del ecosistema. Los ecosistemas nos dan servicios, nos dan nutrientes, nos dan materia orgánica, nos previenen la descompactación. De alguna manera, cuando pensamos solo en un cultivo, nos olvidamos de manejar todo eso que nos está brindando servicios. ¿Puede venir alguien del Estado a decirnos, hey, controla tu erosión, hey, controla tu elixiviación de napas? Y en algún momento va a pasar eso. Pero antes que eso, el ecosistema que ustedes manejan, el agroecosistema, les dejó de dar los servicios que ustedes necesitan. Les dejó de dar nitrógeno, fósforo, les dejó de dar descompactación. Porque de alguna manera pierde eso. Entonces aparece esta idea de pensar en hacer cultivos para servicios. Los servicios que ustedes perdieron, ustedes lo saben mejor que yo, se sientan dos segundos y piensan qué es lo más importante en sus chacras. Pero piensen que es un servicio que el ecosistema ese les podría dar y no se lo está dando. ¿Qué hacen ustedes o qué pueden hacer ustedes para aumentar eso? Acá es un ejemplo, este diagramita, son diagramas de araña que se llaman, donde están distintos servicios. Los granos son un servicio, claramente, los ecosistemas nos dan granos, pero hay otros. Entonces la materia orgánica, por ejemplo, es un servicio que ven que no tiene la línea, se va para abajo, porque la materia orgánica en este sistema de cultivos no está siendo maximizada. O la retención de nutrientes o las propiedades físicas, la reposición de nitrógeno, control de malezas. Son todos algunos servicios que les hacen efecto directo a la producción de granos. Y por eso me parece que ahí está interesante la cosa. Muchos de estos servicios que perdimos les esfactan la producción de granos. Después puede ser que tengan externalidades, que algún día se las vengan a cobrar. Pero primero están disminuyendo, me parece, la producción de granos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un cultivo que tenga muchas raíces y mucho nitrógeno? Ese cultivo seguramente esté formando mucha más materia orgánica del suelo y entonces no nos dé el servicio de granos, claramente, pero nos va a dar otros servicios. Y no lo vamos a poner a competir con los granos, lo vamos a poner en un momento que no tenemos a nadie capturando energía. O lo mismo, podríamos hablar de nabos forrajeros para descompactar. De nuevo nos dan otros servicios. Y así ustedes pueden pensar en distintos nombres que andan por ahí. Los puentes verdes, control de malezas, abonos verdes, cultivos de cobrero. Son todos, de alguna manera, cultivos que nos están dando un servicio que perdimos. Y entonces, el ecosistema que armamos con este ensamble de cultivos puede darnos un montón de cosas mejores. El momento, cuándo y todo eso, ustedes lo pueden pensar mejor que yo porque además no existen recetas. ¿Cómo estamos haciendo nosotros investigación en eso? Obviamente los cultivos que ustedes tienen arriba de la mesa no sirven para esto. Hay que traerlos, hay que probarlos. Entonces, tenemos una forma distinta. Y por ahí está Santiago Arana, ahí de Campera Roja, que él nos trae los números de esto. Nosotros le decimos, no, mirá, y él nos dice, no, no, pero tiene que salir menos de 30 dólares, si no, no funciona. Y por ahí está la gente de Inta y la gente de las empresas de semilla que les decimos, queremos una semilla que tenga raíces, que sea gorda, que haga esto, que haga lo otro. Y van a buscarla, la traen y la probamos en estos experimentos. También con, por ahí estaba Ricardo, el grupo Octavio, que tenemos acá en Paraná y también en Iña, en la Estanzuela, en Uruguay. O sea que estamos probando estas cosas, ¿sí? Las preguntas son distintas. Son, ¿qué precisamos? Raíces gordas, raíces finas. ¿Precisamos cultivos que fijen nitrógeno? ¿Precisamos cultivos que descompacten? ¿Qué mezcla de forrajes hacemos? Esas cosas son distintas y son cosas que ustedes también pueden probar o empezar a preguntar o a mover la investigación o los temas de investigación en ese sentido. De nuevo, creo que no hay recetas para armar este nuevo sistema de cultivos, ¿sí? Las preguntas son muchas, la investigación se tiene que mover hacia ese lado. Y en eso tenemos dos o tres años de investigación. Nosotros trayendo 30 o 40 especies de leguminosas distintas, 15 accesiones de nabos distintos para empezar a ver cuáles son los mejores que se adaptan y con precios que a ustedes les sirvan. Para terminar, los mensajes que les quería transmitir hoy. Hemos perdido materia única del suelo y eso ustedes saben es un indicador de deterioro y eso les va a afectar los rindes. Hay una nueva forma de ver la materia única del suelo. No es ese modelo viejo de la calcitrancia, es un modelo distinto, el modelo esponja, ¿sí? Con las raíces como preponderantes en ese sistema. ¿Pueden pensar la fertilización orientada al suelo, orientada al ecosistema? ¿La pueden pensar de manera distinta? ¿Pueden aprovechar esa energía que no usa el cultivo para proveer estos servicios que deterioramos? Bueno, simplemente para que queden pensando en esas cosas. Gracias. 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 Gracias.